Hace mucho tiempo que no tocaba solo, así solo, 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 sin álvaro, aprovechase de tocar una canción que a él no le gusta tocar, llama La Sangre de Inés. Yo te pude amar y te pude dar, porque casi nadie tiene la locura. Alguien en quien confía, te pude ayudar, te pude salvar, Sé que no fue fácil cuando nos subimos todos los años. Yo la vi sagrada, yo te vi sagrada. Y la sangre de Inés corría para navegar. Hay veces, hay veces que me pregunto, ¿qué podría hacer para volverte a mí? Me siento muy bien, quiero mejorar. Y bañarme en lo que me dejaste, para navegar. Y me siento muy bien, quiero avanzar. Y me siento muy bien, me quiero avanzar. Y me siento muy bien, me siento muy bien, me siento muy bien. Gracias. Gracias.